¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar este inconveniente que pueden llegar a tener en sus teléfonos o tablets de Huawei o de la marca Samsung. Esto lo vamos a hacer mediante un método muy fácil, muy sencillo y lo vamos a hacer con nuestro software. Así que comencemos. Bueno chicos, para este tutorial vamos a utilizar nuestro software, nuestro programa llamado Reboot for Android. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Ustedes descargan, instalan el programa, obtienen una licencia y luego van a ejecutar este programa como administrador. Lean clic derecho, ejecutar como administrador. Una vez ejecutado el programa, aquí tenemos que primero conectar nuestro dispositivo a la computadora mediante el cable USB. Entonces simplemente vamos a conectar en este caso la tablet que tiene el inconveniente a la computadora hasta que el programa de Reboot for Android Pro nos indique que el dispositivo se ha conectado con éxito. Aquí como pueden observar se está conectando el teléfono, el dispositivo y ya aquí me indica el mismo programa que ya nuestro dispositivo Android está en el modo Download. Está conectado y ya podemos seleccionar una función del programa para continuar. Recuerden que en este caso este inconveniente se puede llegar a dar en dispositivos Samsung o en dispositivos Huawei. Entonces en este caso podemos solucionar este inconveniente de una manera súper fácil y súper sencilla. Simplemente después de haber conectado el dispositivo a la computadora y después de que la computadora lo detecte, el programa de Reboot for Android Pro, vamos a darle clic a este botón que dice One Click Salir de modo Download. Simplemente le damos allí y esperamos en este caso a que lo que viene siendo el programa realice la función. Como se pueden dar cuenta, aquí lo que se va a encargar el dispositivo es reiniciarse, pero va a salir del modo Download. Ya no vamos a tener ese inconveniente. Y fíjense que acá en la computadora nos indica de que el dispositivo ha salido del modo Download con éxito. Simplemente le damos clic en Aceptar y allí ya, bueno, como está conectado, nos vuelve a detectar el dispositivo. Ya, si lo deseamos, podemos utilizar otras funciones del programa, como es el caso del modo Fastboot, el modo Recovery o Recuperación. Podemos entrar o salir en este modo, podemos entrar en el modo Download, eliminar lo que viene siendo el caché e incluso reparar el sistema Android. Pero como se pueden dar cuenta, en este caso ya tenemos acceso nuevamente al dispositivo. Podemos desbloquearlo y ya vamos a tener acceso a las aplicaciones y bueno, ya absolutamente todo. Podemos entrar en el menú, en los ajustes. Ya no vamos a tener ningún inconveniente porque en este caso lo hemos resuelto con nuestro programa. Nuestro software llamado Reboot for Android. Súper fácil, súper sencillo y con tan solo un clic. Pero recuerden que en este caso también van a tener otras funciones por si desean utilizarla o si llegan a tener algún otro inconveniente. De momento el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, TinoShare Spanish. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.